La liturgia del día de hoy nos invita a seguir reflexionando en el capítulo tercero del Evangelio de San Juan, ese diálogo tan interesante y al mismo tiempo tan significativo en la vida del cristiano. Nicodemo, un fariseo, alguien que cumplía la ley de Dios, alguien que se esmeraba por tener contento a Dios y que descubre que Jesús ha sido enviado por Dios. Y le pregunta, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Nicodemo quiere pasar de la oscuridad a la luz. Viene de la noche y se acerca a Cristo, luz del mundo. Viene del error, de las ideas equivocadas acerca de Dios y se acerca a la verdad, a Jesús que es la verdad, que nos muestra el verdadero rostro de Dios. Viene de la confusión, de la enorme cantidad de senderos y se pregunta ¿cuál? ¿cuál es el camino? Y va a Jesús y Jesús es el camino. Jesús continúa hablando con Nicodemo. Te has extrañado, te has extrañado mucho de que te dijera, tienes que renacer de lo alto. El viento sopla cuando quiere, no lo ves, pero lo oyes. No sabes ni a dónde viene, ni a dónde viene, ni a dónde va, pero lo oyes y te dejas guiar por él. Maestro, ¿cómo puede ser esto realidad? Nicodemo sigue sin entender y Jesús le hace esa pregunta. ¿Eres maestro en Israel e ignoras estas cosas tan sencillas? Nosotros hablamos de lo que sabemos. Si cuando yo te hablo de cosas de la tierra, no me puedes creer. ¿Qué será cuando yo te hable de las cosas del cielo? Que no podemos, ya no digo entender, sino ni siquiera imaginar, ni siquiera intuir. Nadie ha subido al cielo, más que el hijo del hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Interesante. Hablamos de cosas de la tierra y no han aceptado nuestro testimonio. Hermanos y hermanas, en los sacramentos, Jesús ha querido hablar con el lenguaje de las cosas de la tierra. Agua y viento. Agua y espíritu. Agua y aire. Cosas de la tierra. Cosas de la tierra que nos invitan, que nos provocan a dirigir nuestra mirada hacia las cosas del cielo. El agua limpia, lava, purifica. El agua da frescura, hidrata nuestro cuerpo. El agua es vida. Donde no hay agua, hay desierto. Hay nada, hay desierto. Hay arena, hay polvo. Pero no hay vida. El agua es vital. Oye, en las noticias, entrevistaban a personas de las colonias del Valle de México y dicen, nos insisten en la higiene, en lavarnos seguido las manos. Pero, ¿cómo podemos lavarnos las manos si no hay agua? Ya habrían las llaves. Y una que otra gotita. Hemos pedido pipas, nos han prometido, pero no hay agua. ¿Cómo podemos guardar la higiene? El hombre que viene de su trabajo, que viajó en el metro, que posiblemente venga contaminado y quiere bañarse antes de estar con su esposa, con sus hijos. ¿Cómo puede bañarse si no hay agua? ¿Cómo puede desinfectarse? ¿Cómo puede lavar su ropa? El ama de casa, ¿cómo puede lavar? Los sartenes para preparar los alimentos si no hay agua? Si esas dos, tres, cuatro gotitas que caen. Está turbia el agua. No se puede beber. Huele mal. Da asco beberla. El agua es vida. Es una cosa de la tierra. Es una cosa de la tierra que nos invita a pensar en algo que es vital para la eternidad. Limpieza, higiene, salud, frescura, vida, vida. El aire, el neuma, el aire, el viento. Es vital. Es vital también para nosotros. Tal vez una persona pueda vivir una semana sin comer absolutamente nada. Pero es difícil que una semana pueda soportarla una persona sin beber ni una sola gota de agua. Y si hubiera quien pudiera pasarse un día sin beber agua, yo les aseguro que no hay nadie que pueda pasarse un solo día, una sola hora sin respirar, sin aire. El aire es vital. El agua es vital. Y esos son los elementos que Jesús trata de unir en el sacramento del bautismo. Agua y aire. Agua y espíritu. Pero eso nos invita al discernimiento. Al discernimiento. ¿Qué clase de agua tomas? El agua puede estar sana y ser potable o el agua puede estar contaminada y te envenena. ¿Qué clase de aire es el que respiras? ¿Es el aire puro que te oxigena? ¿O es el aire contaminado de las megaciudades que existen hoy? Ese aire tan contaminado que recomiendan a los maestros que en el recreo los niños no salgan del aula. Que nadie salga a pasear. Que no se haga deporte al aire libre. ¿Por qué ese aire libre está contaminado y te envenena? ¿Cuál es el agua y cuál es el aire del cristiano? ¿Cuál es el espíritu de Dios y cuál no es el espíritu de Dios? ¿Cuál es el espíritu de la carne? ¿Cuál es el espíritu del mundo? ¿Cuál es el espíritu del demonio? ¿Cómo puedo descubrir si esta agua proviene de una fuente cristalina y pura? ¿O es agua sacada de un charco estancado donde se crían todo tipo de bacterias? Discernir. Discernir. No lo ves pero lo oyes. pero tienes que discernir ¿Cuál es el viento que empuja las velas de la barca de tu vida? ¿Cuál es el agua con la que tú te lavas? ¿Quieres irte a bañar a la playa y dices esta playa está muy contaminada? Aquí llegan los drenajes de los hoteles. Aquí no se puede nadar. Me van a dar problemas de piel de salud. ¿Cuál es el agua y cuál es el viento? ¿Cuál es el espíritu que da la vida? La respuesta la encontramos en la primera lectura del día de hoy. El espíritu que viene de Dios el agua que de veras nos purifica es aquella es aquella que crea armonía es aquella que crea unidad es aquella que crea comunidad es aquella que crea libertad es aquella que crea desprendimiento y generosidad. hablábamos ya de más de ocho mil convertidos en aquellos días todos los creyentes tenían un solo corazón y un solo espíritu todo lo tenían en común nadie consideraba algo como absoluta y exclusivamente suyo esto es mío no lo toques nadie pasaba necesidad la gente que tenía de más vendía sus cosas para que pudieran repartirse entre los pobres no acaparaban no monopolizaban no trataban de tener todo para ellos el espíritu de Dios es amor el espíritu del satanás es es egoísmo es egoísmo es el primero yo después yo y tercero yo y solo yo son todos esos que solo saben ese pronombre personal yo de mí mío para mí es mi vida es mi vientre es mi cuerpo es mi casa yo mío para mí a mí ese es el espíritu del egoísmo y de la carne el espíritu de Dios crea armonía y unidad un solo corazón y una sola alma el espíritu del demonio siembra división siembra conflictos siembra problemas porque el sí y yo no porque el más y yo menos porque el párroco y yo vicario porque y vienen las envidias las competencias las luchas porque porque a esta señora rica si le dieron permiso de que la primera comunión le hiciera su niño a solas y a nosotros nos obligan a que sea comunitaria el apóstol Santiago recriminará esa discriminación que a veces hacemos en las casas en las iglesias en la política quienes van a la cárcel pues los que no tienen dinero esos son los que van a la cárcel quienes son mejor atendidos cuando tienes visitas pues los que te interesa los que no los que se que se le ofrece que que se le perdió aquí el espíritu de Dios crea comunidad crea comunidad el espíritu de Satanás y Satanás quiere decir acusador acusador siembra insidias chismes rumores habladurías que destruyen a la comunidad quiere saber cuál es el viento de Dios quiere saber de qué agua puedes tomar por qué abandonan por qué me abandonan dice Dios en el antiguo testamento a mí que soy fuente de agua viva para ir a beber en cisternas encharcadas y agrietadas por qué quieres saber cuál es el espíritu de Dios examina qué creas en tu entorno examina qué tipo de ambiente generas un ambiente de libertad de desprendimiento de generosidad un espíritu de unidad de discordia de chismes de habladurías te dicen aquella persona es bien buena gente sea así pero nada fíjate que no es nada lo que aparenta porque habladurías la iglesia tiene que renacer el bautismo es renacer y lo difícil no es renacer en el bautismo sino perseverar en el nuevo camino que hemos emprendido perseverar en ese nuevo camino a veces nos entusiasmamos nos hacemos propósitos estupendos de cambio de vida pero no aguantamos al rato volvemos a lo mismo al mismo estilo de vida a la misma manera de ser nos rendimos lo difícil lo difícil no es ser bautizado sino perseverar en la vida en el espíritu dejar que sea el espíritu de dios el que impulse nuestra vida el que impulse nuestras velas en la barca que sea el espíritu de dios el que nos conduzca nuestros pensamientos tenemos que dejar al espíritu de dios actuar en nosotros y no el espíritu diabólico que siembra divisiones y el satánico que le gusta acusar 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 ni el del mundo que crea vanidad ni el de la carne que crea egoísmo hermanos en esta santa misa al participar del otro sacramento del que hablaremos en estos días de la eucaristía renovemos ese impulso inicial para que nuestras familias nuestras comunidades católicas sigan siendo como fueron al principio un solo corazón una sola alma sin egoísmos quien se comió el jamón que yo compré era mío y solo mío mamá mi hermano se puso mi camisa uff mío solo mío que el espíritu de dios conduzca nuestras vidas que podamos anunciar la victoria de cristo no solo con palabras sino también como la primera comunidad cristiana con nuestra manera de vivir de la niña la victoria de la paz como la victoria